El avión presidencial comprado en la administración del expresidente Felipe Calderón no se ha podido vender. Es por eso que el gobierno mexicano explora cinco opciones para venderlo, entre ellas una rifa a 500 pesos del cachito. Serían seis millones de boletos a través de la Lotería Nacional. Esta propuesta ha causado, por supuesto, un sinnúmero de comentarios en contra y a favor, e inclusive los memes no se han hecho esperar en las redes sociales. Los dos que originalmente estaban interesados y uno de ellos ofrece 125 millones de dólares. Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU. Un avión de estos puede tener un desempeño, tiene capacidad para 800 horas. Para volarlo resulta a 15 mil dólares la hora, la operación. Pero ahí habría que agregar el pago que se tiene que ir haciendo por el deterioro del avión o por tener el avión. Eso. Bueno, una opción es que haya un comprador, un solo comprador, lo que se inició desde hace un año. La segunda opción es que ya formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos que estamos nosotros solicitando que se lleve a cabo un intercambio, que se entregue al avión a cambio de que nos den el equivalente en dinero en equipos médicos, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, todo lo que necesitamos en hospitales. La segunda. La segunda. La tercera es la venta a empresas en 12 partes, empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya dos ofrecimientos. O sea, corresponde como a 11 millones de dólares por empresa, a 11 millones de dólares por empresa, como una sociedad. La cuarta opción es que se rente por hora, o sea, que lo administre, que ya lo va a tener la Fuerza Aérea y hay un precio por hora. Ah, y el quinto es una rifa, 500 pesos, seis millones de cachitos, la Lotería Nacional. Son tres mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de dos mil 500, pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Esto lo compraron, ya lo dije, lo compró el… Sí, sí, pero el que estaba era el presidente Calderón. ¿Calderón qué? El secretario de Hacienda de Calderón era mismo. Sí, sí. 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 Gracias.